Tras dos días de cancelaciones y retrasos provocados por una avería en el sistema informático, la aerolínea British Airways empieza a volver a la normalidad. Sin embargo, los vuelos dentro de Europa siguen teniendo problemas por la acumulación de cancelaciones durante el fin de semana, un contratiempo que ha afectado a miles de pasajeros. Sí, hay gente que ha dormido en el aeropuerto una noche o más. Llevan dos noches con las mantas, les han dado unas mantas y les han dado unas colchonetas de yoga y han estado durmiendo allí con niños pequeños, gente mayor o lo que sea. Por lo visto había todavía muchísima gente que estaban intentando meter en otros vuelos. Sí, veníamos el sábado y nada, 48 horas de retraso, pero bueno. Durante la madrugada de este lunes, la aerolínea pedía disculpas a sus clientes y les informaba de que intentarían recuperar por completo el funcionamiento de los vuelos de larga distancia programados desde el aeropuerto de Heathrow, así como los de corta y larga distancia desde Gatwick. La compañía sigue investigando el motivo de esta avería, pero por el momento ha descartado que se trate de un ataque informático.